Muy bien, gracias a todos por asistir a esta sesión de 24 horas de Azure en español. El nombre es SQL Server Containers en Microsoft Azure. Mi nombre es Carlos Robles. Yo soy originario de Guatemala, pero llevo cerca de tres años viviendo en el extranjero. Fui, digamos, hubo en relocation y a partir de hace tres años estoy viviendo en Estados Unidos. Tengo el honor de ser un Microsoft MVP para la categoría de Data Platform. También fui reconocido como Friend of Redgate, lo cual significa que trabajo bastante en la comunidad de ellos y en la comunidad de Microsoft en general. Hola, un poquito de experiencia profesional. Tengo alrededor de diez años trabajando en el campo de administración de bases de datos con múltiples plataformas. Hoy en día, pues, me desempeño más como un arquitecto de soluciones para cualquier tipo de aplicación en premio, ya sea cloud. Tengo el honor de ser el líder de la comunidad de Guatemala. Nos pueden entrar como GTSUG en Facebook, en Twitter, en YouTube, en todos lados. Los invito a que sean parte de nuestra comunidad para que se enteren de los eventos que estamos haciendo. De igual manera, los invito a que sean parte de la comunidad de Azure Guatemala, porque, pues, gracias a ellos estamos teniendo este este evento, por lo cual también les agradezco el espacio en un poquito hablando sobre el trabajo de comunidades también, pues, soy speaker, he tenido la oportunidad de hablar en eventos bastante importantes como PAS Summit el año pasado en Seattle. Por ahí, por ahí hablaban bastantes, es alrededor de Estados Unidos, también tengo un blog y, pues, escribo artículos técnicos para Redgate, específicamente para Simple Talk, SQL Server Central, y también a su vez para MS SQL Tips. Tengo un blog que se llama debate mastery, en el cual ustedes pueden encontrar tips, scripts, mejores prácticas y un poquito de cositas más que posteo por ahí. Acerca de mi repositorio de GitHub, me gustaría decirles que no tienen que buscar esta presentación en ningún lugar, el material de las demos y todo ya está aquí, únicamente búsquenme como debate master. Creo que el repositorio se llama 24 horas de Azure, entonces, ahí van a encontrar esta presentación. De igual manera, tengo algunos scripts, algunas herramientas open source que he desarrollado, lo pueden descargar, pero creo que lo más importante de este slide de presentación es mi contacto. Si ustedes quieren conectarse conmigo en LinkedIn, me pueden encontrar, también pueden seguir en Twitter, o si ustedes tienen una duda acerca de esta sesión o algo que ustedes quieran que, pues, platiquemos, me pueden enviar un correo. Mi correo está ahí y, pues, está bien, empecemos. Me gustaría hacer una pequeña introducción o reflexión acerca de esta información que les estoy presentando en pantalla. Y, pues, esto nos dice que hoy en día tenemos una gran oportunidad en nuestras manos, especialmente para containers en la nube. Gartner nos dice que en los próximos años, aproximadamente el 75% de las empresas estarán ejecutando cargas de trabajo nativa, de containers nativos, perdón, de aplicaciones de tipo Mission Critical. Y, pues, esto nos puede, pues, esto nos abre a nosotros una puerta, nos da una oportunidad de poder aprender esta tecnología y, pues, estar a tope con esto y, pues, a la vez unirnos a Azure mientras hacemos esta transformación, pues, de nuestros ambientes tradicionales hacia containers. Muy bien, esta es la agenda y lo que he preparado el día de hoy para ustedes. Tengo 50 minutos alrededor, creo yo, para poder explicarles qué es ACI, AKS y en general, qué es lo que nos, que nos, Microsoft nos proporciona como una plataforma de containers en cloud. Lo primero que voy a hacer es explicarles qué son containers, por qué, qué son, qué es un container, por qué esta tecnología es tan, tan, tan buena para poder crear, aplicaciones de tipo de infraestructura inmutable, luego me voy a enfocar a platicar un poquito sobre psico server, pero desde el punto de vista de containers, ¿verdad? Y luego, pues, serán los puntos primordiales de esta sesión, hablarles sobre Azure Container Registry, luego sobre Azure Container Instances y finalmente sobre Azure Kubernetes Services. Muy bien, entonces, el primer punto, containers, ¿qué y por qué? ¿Qué es un container? Para aquellos que son nuevos en el mundo de containers, pues, déjenme decirles que hay un valor agregado que containers nos proporcionan en comparación de VMs y functions as a service. Pero, empezando desde el punto de vista del sí, ¿qué es un container? ¿Por qué es que se llama en estándar? Pues, se le llama así porque es una unidad de software en la cual yo puedo empaquetar todas mis librerías, todas mis dependencias y todo aquello que hace a mi aplicación funcional. Los containers, a diferencia de las virtual machines, son ligeros, ellos comparten el núcleo o el kernel del sistema operativo de la máquina host, donde están siendo ejecutados, lo cual aumenta la eficiencia de nuestro servidor. Lo más importante, lo más importante, nos reduce el uso, almacenamiento y costos de licenciamiento de este servidor. Son multiplataforma, un container que yo pueda ejecutar, que yo cree, perdón, el día de hoy en macOS, mi máquina es una Mac, lo puede ocurrir de igual manera en una Windows, en un container en Windows, perdón, o ya sea en Linux o también en servicios serverless como Azure Container Instances. Como les decía, para quienes son nuevos con este mundo de containers, pues, hay una diferencia entre VMs y containers muy marcada y una de ellas, esa característica es la agilidad. Los containers son supremamente rápidos porque no necesitamos cargar un sistema operativo por aplicación, por lo cual nuestros tiempos de inicio y detención de nuestros procesos son casi que instantáneos, lo cual es muy conveniente para desarrolladores o para la demanda que tenemos hoy en día. No quiero decir que containers estén destinados a reemplazar tecnologías de virtualización, simplemente es esa herramienta que ustedes pueden agregar a esta caja de herramientas que ustedes disponen, la cual pueden utilizar para resolver un problema de software y, pues, utilizar la tecnología al máximo. Containers, pues, son bastante simples porque ellos incluyen nada más el espacio de aplicación y el espacio, el espacio de usuario, ¿verdad? En términos generales. Otra característica muy importante es que son administrados vía herramientas como APIs. Las APIs son supremamente fáciles de aprender, a la vez, pues, son fáciles de usar. Entonces, la curva de aprendizaje para poder utilizar esta tecnología no es tan difícil. Finalmente, son compactos. Ya no tengo que estarme preguntando. Tengo todas mis librerías, tengo todas mis dependencias, tengo todos mis archivos para que mi aplicación funcione. Pues, no, eso ya es cosa del pasado. Ahora, nosotros podemos especificar todo esto por medio de un Dockerfile y, pues, eso nos va a hacer la vida supremamente fácil. Yo les voy a mostrar un ejemplo acerca de eso en una de las demos. Ahora, hablando un poquito sobre SQL Server Containers, si nos detenemos un momento a pensar el papel que tienen las bases de datos en el mundo de IT hoy en día, podemos decir que son bastante importantes, ¿verdad? Honestamente, yo no puedo pensar una aplicación de nivel empresarial que no tenga una base de datos de tasa, porque obviamente necesitamos, pues, toda esa información que se está procesando, sea persistente de alguna manera y, pues, obviamente, la opción adecuada sería una base de datos. Les mencioné al principio de esta sesión que, pues, organizaciones están buscando moverse hacia tecnologías como containers, lo cual es muy probable que vayan a incluir SQL Server como parte de su nuevo stack de desarrollo. Y esto debido a que DevOps, por ejemplo, a mí me exige formas ágiles y automatizadas para poder construir mis pipelines de entornos de desarrollo, ya sea de stage o de producción. Pero esto se torna un desafío cuando nosotros estamos utilizando prácticas de desarrollo tradicional. ¿Por qué? Porque, pues, nuestros desarrolladores lo que necesitan es tener un simple lugar de trabajo, un espacio de trabajo donde puedan ejecutar toda su aplicación. A la vez pueden integrar una instancia de SQL Server, ¿verdad? Y esto es, pensándolo desde un punto de vista de component management, que se le llama esto, es que SQL Server se vuelve un componente más. Y este componente, pues, es algo que podemos manejar por medio de código y eso es lo que se le llama infraestructura como código, ¿verdad? Entonces, esto es cuando containers salen a la luz, tenemos Docker, tenemos Kubernetes, que estas, estas tecnologías nos proporcionan a nosotros esa portabilidad, la agilidad para poder ejecutar aplicaciones modularizadas en, no sé, implementaciones que tenemos on-prem todavía o ya sea en la nube pública, ¿verdad? Ahora bien, hablando sobre containers en Azure, en esta sesión lo que yo voy a estar compartiéndoles es una introducción a los servicios que Azure nos proporciona hoy en día. Muy importante, mi enfoque va a ser a mostrarles cómo puedo tener una base de datos en un container, en Azure, por supuesto, pero por medio de las demostraciones lo que yo busco es, pues, hacer constar, digamos, de que esa durabilidad, la conectividad de red, la alta disponibilidad que nosotros siempre buscamos en nuestras bases de datos o en cualquier tipo de carga de SQL Server, por ejemplo, pues, son exactamente iguales en un servicio en la nube, como es este. Y hablando del servicio que Azure nos provee, pues, tenemos dos tipos, digamos, tres casi, tres tipos de experiencias que podemos utilizar. La primera es el portal, pues, el portal ya es muy bien conocido, podemos acceder a todos nuestros recursos por esa vía, pero de igual manera tenemos CLI, herramientas tipo CLI, que son Common Line Interface, en las cuales yo puedo utilizar el Azure Cloud Shell, por ejemplo, que es una terminal que está integrada en el portal de Azure, o ya sea también utilizar el cliente, el Azure CLI, desde cualquier máquina. Este cliente funciona desde cualquier máquina. Puede ser macOS, puede ser Linux, puede ser Windows. Entonces, funciona completamente transparente para todos. Muy bien. Y entonces, ahora me gustaría hablar sobre Azure Container Registro, que es el primer punto. El concepto de un registro de containers es algo que me permite extraer cosas por medio de un URL de contenido direccionable. En el caso de containers, el contenido que yo estoy tratando de manejar o descargar, digámoslo, son imágenes de mis containers. Entonces, imaginemos un proyecto de infraestructura por un momento. Probablemente ya una vez tengamos toda la parte física lista, conectividad, racks y todo ya implementado, lo primero que vamos a diseñar es nuestro almacenamiento, ¿verdad? Donde vamos a estar guardando todos nuestros datos, donde vamos a, no sé, donde se van a poner las instalaciones de todos nuestros servidores. Estoy hablando de algún prime, ¿verdad? Entonces, pensemos que el registry es el equivalente de esto en la nube. ¿Por qué? Porque es el bloque fundamental que a mí me permitirá manejar todo mi ecosistema de containers en Azure. Es un registro privado de Docker proveído por un servicio de primera clase de Azure en el cual yo puedo todavía utilizar todos esos comandos, todas esas herramientas que yo aprendí a utilizar en un prime, un prime, perdón. Por ejemplo, el Docker CLI. Yo puedo utilizarlo desde mi máquina, desde mi laptop, ya sea lo puedo incluir en un pipeline de Azure DevOps, lo puedo utilizar desde Jenkins o ya sea de script manuales. Entonces, algo muy importante de ECR es que nos proporciona una replicación geográfica en alguno de sus tipos de servicio. Y, pues, esto es muy importante desde el punto de vista de continuidad del negocio para aplicaciones nativas de la nube, ya que me va a permitir a mí recuperarme en caso de desastre, porque, como le digo, esta es la base, el fundamento de todo mi ecosistema y qué va a pasar si yo lo pierdo. Es por eso de que GeoReplication es muy importante en este punto, ¿verdad? Y lo más importante es que mis aplicaciones, si yo las tengo diseñadas por región, el Docker Pool que va a hacer para descargar la imagen, lo va a hacer por región. Eso quiere decir que si mi Container Registry está en algún sector y mi aplicación está en el mismo sector, el Docker Pool va a ocurrir en esa región. Muy bien, les quiero presentar la primer demo sobre cómo hacer un build, un tag y un push de imágenes utilizando ECR. Vamos a ir a Visual Studio Code para empezar. No sé, Christian, si me podrías ayudar, ¿qué tal se ve la resolución de la pantalla ahí? Sí, porque yo lo veo bien acá, pero quiero asegurarme de que lo vean todos bien por ahí también. Ya te digo, ahora estoy revisando. Sí, alguien de nuestros… Sí, se ve súper bien. Ah, bueno, perfecto, porque sí, eso es algo muy importante. Muy bien, entonces, esto es lo que voy a estar realizando por acá. Primero, pues no voy a crear el registry porque por cuestiones de tiempo, pero sí voy a listar algunas de las propiedades. Luego de eso les voy a mostrar un Dockerfile que, pues, mi objetivo es crear una nueva imagen customizada que se va a llamar MSSQL Tools. Lo interesante de esta imagen es que va a ser el SQL Command. Voy a instalar SQL Command en una imagen de Alpine. Alpine, para quienes están formalizados con Alpine, es la versión más light que existe de Linux para containers. Y, pues, mi, digamos, mi objetivo principal es tener SQL Command en cualquier lado, yo conectarme, utilizarlo y que sea lo más ligero posible. Luego vamos a ver un poquito sobre la metadata de mi imagen. La debería de probar, pero no sé si me dará tiempo. Luego voy a hacer el push de mi imagen local hacia ACR y luego les voy a enseñar un par de cosas interesantes utilizando una extensión de Visual Studio Code y luego utilizando Azure Cloud Shell. Entonces, empecemos por acá. Vamos a listar mi ACR. Yo, como les comenté, ya lo tengo creado. Vamos a ver, mi conectividad está un poco lenta. Perfecto, entonces, dice que tengo un resource group llamado 24 horas de Azure, 24 horas Azure. El nombre de mi repositorio es DBA Mastery. El SQ que yo seleccioné para esto es estándar. Yo no necesito georeplication para esto. Entonces, escogí estándar. Dependiendo el tipo de servicio que ustedes estén buscando, ustedes pueden escoger un, digamos, un nivel diferente. Y, pues, bueno, es algo tradicional. Lo que les quería enseñar es que está allí y es algo, pues, digamos, no fuera de lo común. Aquí está mi Dockerfile. A principios se puede ver abrumador, que hay demasiado código ahí o hay demasiados comandos, pero créanme, esto es bastante sencillo. Realmente, lo que estoy haciendo es, como les decía, estoy utilizando Alpine. Por acá estoy poniendo un poco de metadata, poniendo que yo soy la persona que lo cree. Una parametrización sobre versiones, porque puede ser que esos paquetes que yo estoy instalando cambien de versión. Entonces, lo podría parametrizar por acá. La descripción, mi URL, pues, algo sencillo. Por acá, lo que estoy haciendo es que estoy instalando curl y otra librería que se llama GNPG. No, perdón, GNUPG, que me va a servir para agregar unas llaves que voy a generar del software que yo voy a instalar en mi container. Y al final, lo único que estoy diciendo es, bueno, yo lo que quiero es integrar mi, perdón. De alguna manera, eso sería el equivalente a un shortcut en Windows. Decirle, este es el pad donde yo voy a instalar todas mis herramientas para que sea ejecutable desde cualquier pad. Y eso es todo. Entonces, vamos a hacer el build de manera local. Y listo. Se dieron cuenta, fue bastante rápido. Si quieren, hagamos algo. Yo creo que esta imagen ya la tenía. La puedo borrar. Vamos a ver, aquí está. Sería bueno. Dice que Docker no es tal vez. Ah, ya, ya, ya. No, ya sé que pasó, perdón. No debería estar escribiendo una demo, pero. Simplemente quería mostrarles de que sí se creó la imagen. Lo que pasa es que es demasiado rápido. Muy bien. Listo. Entonces, lo que está haciendo en este momento es lo que yo definí en mi Docker file. Como yo les dije en un momento al principio de esta sesión, es que con containers yo no tengo que preocuparme por eso de que será que incluí todos mis mis binarios, mis librerías y todo. No, yo defino todo desde el punto de inicio que es cuando yo creo mi Docker file. Si vieron, ya lo creo, puedo asegurarme de que imagen haya sido creada, le doy Docker images y puedo ver que MS SQL Tools Alpine fue creado hace 11 segundos y solo son 17 megas. Entonces, imagínense qué ligeros esto. Muy bien, por aquí pude explorar un poquito sobre la metadata. No lo voy a hacer, porque la verdad es que hay que aprovechar un poquito el tiempo. Por aquí tenía una prueba donde iba a crear una imagen de MS SQL Server. Luego me iba a conectar con la MS SQL Tools que creé para asegurarme de que mi instancia me responde cuando yo estoy utilizando el container que yo creé con la herramienta de conectividad. Como les digo, eso está de más por el momento. Vamos a tener unas demos más interesantes. Voy a dejar eso a un lado. Lo que me voy a enfocar en este momento es en hacer el push de esta imagen local que yo tengo mi máquina hacia mi repositorio en Azure. Entonces, lo que estoy haciendo en este momento es haciendo los tags. Como pueden ver, le agregué un tag a mi imagen y ahora mi imagen tiene mi repositorio. Perdón, mi dirección de Azure de mi repositorio y tiene el nombre que yo estoy definiendo. Y mi tag es 2.0. Voy a proceder a hacer el push. Vamos a ver qué es lo que pasa. Si se dan cuenta, en este momento está diciendo que está haciendo el push de un layer de 11 megas y el otro yo pensaría que sería de 7. Pero, como está utilizando caché en mi registry, ya lo hizo. Le tomó como 7 segundos, se dan cuenta. Y no lo estoy haciendo, como les digo, lo estoy haciendo en Azure directamente. ¿Cómo puedo saber yo de que realmente sí pasó? Porque fue muy rápido, ¿verdad? Existen algunas extensiones de Azure de Visual Studio Code. Por ejemplo, yo tengo una acá. Pueden ver que yo estoy viendo mi registry. Eso sí está muy pequeño. Mi registry y tengo MS SQL Tools Alpine aquí. Vamos a refrescarlo y esperaría yo ver el 2.0, que es el que yo acabo de subir hace unos segundos. Vamos a ver. Y sí, dice que hace dos minutos subí mi última imagen. Pues, perfecto. O sea, todo bien. Todo está funcionando como yo lo esperaba. Pero, ¿qué pasa si yo no tuviera Docker instalado en mi máquina? ¿Cuál sería? O sea, ¿qué podría hacer? Pues, no hay problema. O sea, no tengo Docker. No hay ningún problema. Yo puedo utilizar Azure Cloud Shell. Vamos a abrir Azure Cloud Shell aquí. Tomar un momentito en lo que carga mi sesión. Tuve que haber abierto antes. Perfecto. Lo que voy a hacer a continuación es nada más asegurarme de que esté en mi suscripción de Azure, donde tengo mi, 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 mis demos. Y lo que quiero mostrarles a continuación, vamos a hacer esto, es que acá tengo un Dockerfile. Este Dockerfile que yo tengo, perdón, es exactamente el mismo que yo tengo en mi máquina. Vean, es el que yo creé con Alpine y todo eso, por ahí. Entonces, locuras. Bueno, lo que quiero hacer a continuación es hacer el build desde acá. O sea, como les digo, yo no tengo Docker instalado en este Cloud Shell, obviamente. Y para quienes no tengan Docker o no tengan acceso, digamos, al cliente de Docker, pueden hacer lo mismo. Pueden ver aquí que ACR creó un ID para este, para este task, que así se le llama. Está bajando el código que yo le envié y creo que ya terminó. Vamos a ver qué pasó por aquí. Se me fue. Está terminando. Creo que la resolución me está fallando bastante. Si se dan cuenta, está haciendo exactamente lo mismo que yo hice. En mi máquina. En la nube. Miren, se tardó 24 segundos y dice que terminó satisfactoriamente. En este momento el tag 2.1 ya fue agregado. Si yo regreso a Code, veamos desde acá. Vamos a actualizar de nuevo. Sin necesidad de que yo salga de acá, puedo ver que mi nueva imagen está ahí. Y les puedo mostrar algo más. Me encanta esto porque yo puedo darle clic acá y puedo hacer un deployment. Si esto fuera una imagen de algo, por ejemplo, un web app, podría darle clic derecho, deploy image to Azure App Service y automáticamente lo hará. O sea, se conecta, obviamente, pero es bastante intuitivo. Muy bien, aquí hay un poquito más de información en esta demo de cómo poder ver, pues, metadata acerca de mi repositorio, ver los manifiestos, ver los tags que tengo. Voy a saltarme esta parte por cuestiones de tiempo, pero igual, si ustedes quieren seguir todas estas demos, yo hice todo parametrizado. Eso quiere decir que ustedes pueden crear su resource group, ponerle los nombres que ustedes quieran y todo les va a funcionar de igual manera si ustedes lo prueban posterior a esta sesión. Perfecto, vamos a cerrar por acá y voy a regresar a la presentación. Muy bien, eso es una recapitulación de lo que hice. Hice un build, un touch, un push hacia Azure Container Registry. Utilicé una extensión de Visual Studio Code desde mi máquina para asegurarme de que, pues, mi imagen fue satisfactoriamente, el push ocurrió satisfactoriamente. No Docker, no problem. No tengo Docker, no hay ningún problema. Puedo utilizar Azure Cloud Shell para poder hacer exactamente lo mismo que hice en mi máquina desde ahí. Muy bien, ahora les quiero hablar un poquito sobre Azure Container Instances. Este servicio a mí me permite ejecutar containers sin tener la necesidad de tocar un servidor. Si ustedes están ejecutando containers en su, no sé, en su organización hoy en día, es muy probable que ustedes tuvieron que crear su propia VM, tuvieron que instalar por ahí Ubuntu o algún otro sistema operativo Linux. Tuvieron que instalar Docker, obviamente, o si están utilizando Windows, pues, algunos a veces tienen problemas porque la versión Home no permite ejecutar Docker. Y, pues, eso se puede tornar un problema, ¿verdad? Pero con ACI, pues, nos olvidamos de todo esto. ¿Por qué? Porque yo solamente le digo, pues, Azure, yo tengo esta imagen, yo necesito correr una instancia. Y eso es lo que pasa. Y nosotros no tenemos que saber nada de lo que está ocurriendo en la infraestructura por debajo del container. Cuando regularmente nosotros tenemos nuestra implementación y tenemos una VM, tenemos que encargarnos de ver que los recursos sean los necesarios. Si tenemos que parchar el sistema operativo donde está, tenemos que hacer las actualizaciones a Docker, que se yo, todo eso, pues, nos olvidamos, ¿verdad? Azure se encarga de todo eso por nosotros. El objetivo de Microsoft es que nosotros veamos containers como una nueva primitiva de computación. Sí, exactamente la misma manera en que nosotros vemos las VMs el día de hoy. En la misma manera en que interactúa con RBAC, role-based, perdón, role-based access, perdón. La misma manera en que interactuamos con el portal, la misma manera que utilizamos el CLI. Pues, realmente Microsoft hizo un buen trabajo proporcionarnos la misma experiencia de usuario como cualquier otro servicio. Además de esto, nos permite tener nuestras propias configuraciones. Cuando nosotros utilizamos una VM, por ejemplo, tenemos que escoger dentro de un set de SKUs. No sé si ustedes están familiarizados con eso, pero, pues, ya están predefinidos, ¿verdad? Con Azure Container Instances cambia. Por ejemplo, yo necesito solamente tener un gigabyte de CPU o de memoria. Yo lo puedo hacer. Y esto es gracias a la facturación por segundo. O sea, a nosotros nos permite utilizar lo que querramos y nos va a cobrar por segundo mientras este container esté activo, ¿sí? Por último, una de las características principales de este servicio es que nos provee el mismo aislamiento que existe con Hypervisor. Esto significa que nuestros containers van a estar aislados a menos de que nosotros no lo deseemos, ¿sí? De igual manera que lo podemos hacer con nuestros bienes. Ahora, ¿por qué ACI? Bueno, una de las características principales es que la infraestructura es invisible, pero obviamente esto tiene un significado mayor, ¿verdad? En realidad es que no existen los servidores. Es un servicio serverless, ¿sí? El container se está ejecutando en la nube, por supuesto, está en la infraestructura de algún servidor de Azure, pero digamos que Cloud Computing hizo ese tipo de abstracción, el cual a nosotros no nos permite ver ese servidor virtual donde está ejecutándose nuestro container, ¿sí? No es que esté corriendo en aire, simplemente es que existe una abstracción, ¿verdad? Nosotros podemos estar tranquilos de que está corriendo en la infraestructura de Azure, ¿sí? A nosotros realmente no nos interesa saber qué tipo de sobrecarga está haciendo nuestro container a donde está siendo hosteado. No nos interesa saber la utilización de ese host. Simplemente queremos ejecutar nuestras instancias. En nuestro caso, una instancia de SQL Server, por ejemplo, ¿verdad? Y pues eso me lleva al siguiente punto, que es lo de microfeeling o microfacturación. Debido a que existe este modelo, digamos, nosotros podríamos utilizar al 100% nuestras instancias. Les voy a dar un ejemplo. Perdón que estoy teniendo un problema ahí. Un poquito de agua por acá. Pues les decía, les quiero dar el siguiente escenario. Por ejemplo, tenemos un equipo de desarrolladores que necesitan hacer un nuevo feature de una aplicación. Y pues ellos requieren tener una instancia de SQL Server por una semana. Pero dentro de ese tiempo, esa semana, la instancia, digamos, que va a estar arriba un par de horas por día. Sí, pues ese es un, digamos, es un buen caso para poder utilizar este tipo de servicio ya en el, porque vamos a sacarle el 100% de utilización a esa infraestructura debido a esto que les comentaba, de la microfacturación. Y eso solo es, digamos, posible gracias a esto que se llama Inverable Infrastructure, ¿verdad? Que nos permita a nosotros tener esa modularidad, ¿verdad? De poder escalar o poder tener diferentes, digamos, instancias. Y nosotros podríamos, de hecho, prever cuáles de estas, de estos componentes de nuestra aplicación pueden llegar a ser un código en el futuro. Entonces, podemos definir, bueno, necesitamos que nuestra web app tenga más recursos que nuestra base de datos y lo podemos hacer. O sea, es flexible, ¿verdad? Muy bien, entonces, quiero mostrarles una demo de cómo poder utilizar ACI. Vamos a regresar acá. Visual Studio Code. Y esto es lo que les voy a mostrar en esta demo. Lo primero que voy a hacer es mostrarles cómo se puede crear un container de SQL Server. No lo voy a hacer porque toma alrededor de un minuto y medio a dos. A veces es un poco más rápido. Entonces, lo que quiero mostrarles es más o menos la sintaxis y el JSON que me retorna. Vamos a revisar los logs para ver que esté arriba. Podemos ver un poquito sobre la metadata. Y, pues, todo esto lo voy a hacer desde, desde, utilizando, obviamente, el Azure CLI. Voy a utilizar un par de herramientas más. Voy a utilizar Azure Data Studio. Me voy a conectar a mi container. Como les decía, yo lo que quiero mostrar es que hay durabilidad, que hay conectividad, que hay alta disponibilidad. Sí. Muy bien, entonces, déjenme cambiar acá mis variables para poder moverme a mi demo número 2. Y aquí está el ejemplo de cómo crear un container. Realmente, la sintaxis, digamos, en comparación con Docker, no es mucho lo que cambia. Realmente, tengo que decir nada más mi source group, el nombre de mi container, la imagen, las variables de entorno son las mismas. Aquí les estoy diciendo que necesito un DNS porque necesito conectarme. Esto me va a dar una IP pública. Acá le doy el puerto y, como les decía, esto me devuelve un JSON, que es bastante completo, donde me da todas las características que yo elegí. Sí, aparte de eso, vean esta parte bien importante, donde yo le digo que yo quiero utilizar 4 CPUs y 4 GB de memoria. Eso es flexible. Ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran. Obviamente, cumpliendo los requerimientos de la aplicación, en caso de SQL Server, necesita al menos 2 GB de memoria y 2 CPUs. Sí, bueno, quiero revisar los logs de mi container. Tengo alguna aplicación por ahí conectándose. Es muy probable que veamos, hay algunos errores diciendo de que, sí, de que mi password falló, pero es normal. Si se dan cuenta, está en vivo, ¿verdad? Está devolviendo mi información, lo cual está bien, pero yo también puedo, digamos, conocer el estado de mi container utilizando otro tipo de comandos. Este comando a mí me permite saber el estado de todos los contenidos que yo tengo dentro de mi resource group. Esto tal vez se va a ver muy pequeño. Vamos a ver cómo lo veo. Se ve, no. Pero realmente es un listado, ¿verdad? Estoy conociendo, bueno, quiero saber cuáles son mis containers. Ahí se puede ver un poco mejor. Quiero saber el estado en el que está, qué imagen está utilizando, qué IP pública es la que tiene, cuáles son los puertos y en sí. Mucha información. Puedo utilizar lo que me gusta mucho a mí de la herramienta CLI de Azure. Es que, pues, puedo integrar JSON. Entonces, eso lo hace mucho más poderoso. Vamos a ver qué pasa aquí. Ahí está. Mucho más poderoso en cuanto o flexible, si ustedes quieren, en cuanto a procesos automatizados. Por ejemplo, yo quiero conocer, no sé, cuál será la IP para mi container. Y quiero saber cuál es el fully qualified domain name. Lo puedo obtener. Si yo quiero saber el estado y puedo hacer diferentes queries, ¿sí? Entonces, es una herramienta muy, muy, muy buena. Ahora, les quiero mostrar. Eso está bonito. Pues, bien, qué bueno. Pero quiero saber cómo me puedo conectar desde una herramienta. Les voy a mostrar Azure Data Studio. Aquí tengo un grupo. No le cambié el nombre al grupo porque lo utilicé hace una semana. Entonces, pues, lo dejé por ahí. Pueden ver que aquí tengo mi primer container que se llama ACI SQL de Row 1. Si yo lo voy a manage acá, yo podría ver qué bases de datos son. Podría ver también la versión de Linux que está utilizando. O sea, es un SQL Server normal. Aquí estoy viendo las bases de datos. Aquí dice el nombre de mi host. O sea, es lo mismo. No cambia nada. Eso es lo que yo quería mostrarles. Es que la conectividad es igual. ¿Sí? Bueno. Entonces, por acá tengo otros ejemplos que los voy a dejar acá en pantalla. Pero me gustaría hacerlos de manera visual. Lo que voy a hacer ahora es moverme hacia un ciclo, digamos, de desarrollo con containers. Donde puedo yo detenerlo. Perdón, un ciclo de manejo de containers. Donde yo puedo reiniciarlo. Y al final lo puedo borrar. Para eso, voy a utilizar el portal. Veamos el portal. Cerramos por acá. Vamos a hacer esto un poco más grande. Y aquí en mi dashboard, yo tengo mis diferentes containers y todos los recursos que tengo para el día de hoy. Vamos a ver un poquito este container. Veamoslo rápidamente. Lo que me gusta de este dashboard es que no solamente me da las propiedades sobre mi container metadata, sino que también me da información de performance. Puedo ver cómo está la utilización de CPU, cómo está la memoria, bytes recibidos, bytes transmitidos. De igual manera, vean esto. Si yo veo acá las propiedades de los containers, yo puedo ver todas las actividades o, digamos, eventos que han pasado. Aquí conozco un poco más, aquí puedo ver los logs, se recuerdan los logs que estaba viendo de forma, viste, con la línea de comando, lo puedo ver acá también. Me puedo conectar, o sea, puedo hacer una serie de cosas en el portal, pero bueno, hagamos algo. Detengamos el container, miremos cuánto tiempo le toma. Vamos a detener el container. Sí, listo. Ya está. Se dieron cuenta. Imagínense hacer eso con una virtual. Eso no creo que sea posible tan rápido. Iniciar el container le toma un poco más de tiempo que detenerlo. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos una aplicación y lo que necesitamos es agilidad para poder tener nuestros recursos detenidos lo más rápido posible para que ya no nos sigan cobrando, pues se puede hacer de manera, pues, sencilla. Si yo quiero borrar el container, lo puedo hacer desde acá, pueden ver, lo vamos a borrar, así, entrepidos. Y, pues, eso es, bueno, medio error, porque obviamente lo estoy tratando de iniciar, pero no, sí, lo borró. Adiós, container. Se pueden ver, se pueden dar cuenta de que es, es muy, muy rápido, ¿verdad? Este ya debería dar error. Muy bien, ¿sí? Lo removí. Está fuera. Ya no me están cobrando. Muy bien. Quiero hacer algo más interesante aquí, porque eso es como que aburrido. Hagamos algo más bonito. Vamos a irnos a esta demo. Esta es mi tercera demo. Vamos a borrar aquí. Y, pues, estaba viendo lo que no era, perdón. Pues, esta demo, lo que voy a hacer es que, vieron que tenía dos containers por ahí. Tenía el 0.1 y el 0.2. El 0.1 murió, lo borré. Y 0.2, lo que quiero ver es primero que está ahí arriba. Miramos que mi container esté corriendo, que se esté ejecutando. Y, sí, en efecto, mi container está, está bien. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer en esta demo? Voy a hacer lo siguiente. Voy a utilizar, este, este container lo creé de manera especial. Hice una integración con algo llamado Azure File Share. Y, en un file share, déjenme ver dónde está, por acá. Sí. Sí. Este file share lo que es simplemente es, para hacer la analogía con algo, digamos, on-prem, sería un archivo, un directorio compartido entre mi container y un storage account de Azure. Aquí está el ejemplo de cómo crearlo en esto de aquí abajo. Pueden ver cómo creer el container donde yo estoy cargando un volumen. Te digo que el volumen SQL Files va a ser el que voy a utilizar desde mi file share name que creé anteriormente. Por aquí le puse ACI Volumes. Y, todo esto que está aquí, yo lo puedo ver de forma visual. Si ustedes quieren verlo de forma visual, pueden utilizar esta herramienta. Se las recomiendo mucho. Es nueva. Se llama Azure Storage Explorer. Vamos a verlo por acá. Y, yo ya tengo aquí mi, mi file share que yo les comentaba. Tengo un par de, 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 de carpetas. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a copiar un archivo desde mi máquina hasta este file share. Y, lo que voy a hacer es un deployment en mi container del SQL Server. Voy a ejecutar ese script. ¿Sí? Muy bien. Entonces, regresemos por acá. Vamos a ir hacia mi container. Me voy a conectar. Y, me voy a conectar. Y, me voy a conectar comandos. Eso tarda a veces un poquito en iniciar la sesión. Muy bien. Esto de aquí lo pueden ignorar. Realmente, lo que hice nada más fue crear un bash file para que me saliera la, 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 la consola de otra manera. Les quiero mostrar de que no existe ningún archivo en este momento en mi directorio scripts. ¿Sí? Pueden ver, cero. Entonces, vamos a copiarlo. Vamos a hacerlo de manera como que estuviéramos trabajando algo súper, súper sencillo. Vamos a ver acá. Vamos a darle a upload files. Upload. Vamos a elegir un par de archivitos. Los que voy a escoger es uno para crear una base de datos y otro para hacer un query y asegurarme de que mis base de datos y objetos estén ahí. Listo. Ya copié mis archivos a Azure. Vamos a ver ahora de nuevo esto qué pasa. Si tengo archivos o no. En efecto, pueden ver que ahí tengo mis dos archivos. Pues, lo que restaría sería hacer un deployment, ¿verdad? Entonces, podría correr esto que está acá. Porque en SQL scripts ya tengo mi create database. Vamos a hacerlo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y listo. Creo mi base de datos. Si ustedes no me creen, pues, podría utilizar Azure Data Studio. Podría ir a revisar todos los objetos que yo tengo ahí. Pero, pues, eso me tomaría un poco más de tiempo. Entonces, lo puedo hacer con query directamente acá. Y pueden ver que hay una base de datos nueva que se llama Human Resources. Esta fue la base de datos que creé por medio de mi script. Y puedo mostrarles acá. Que, pues, eso fue. ¿Verdad? Esta demo es bastante especial porque esto es un escenario real. Les comento de que fue algo de que me hablaron. Me preguntaron sobre alguna solución que podría ayudarme a mí a correr workloads de SQL Server y aplicación de manera rápida y sencilla. Sin tener infraestructura. Lo que pasaba era que existía un equipo de desarrollo. Y ellos no tenían, no contaban con una infraestructura o el presupuesto adecuado para poder tener un, pues, un ambiente de desarrollo robusto que les permitiera, pues, avanzar. Y la solución fue utilizar ACI. Ellos tuvieron su, su ambiente de desarrollo que necesitaban y podían crear sus bases de datos. Podían detenerlo, borrarlo, recrearlo. Es muy flexible. Aparte de eso, les quiero enseñar esto, que esto es súper especial. No voy a entrar en detalle porque sí es muy largo. Esto sería un multi, multi container deployment, se le llama. Acá, pues, lo que busca hacer es un grupo de containers dentro de un grupo, perdón, hacer un deployment de múltiples containers dentro de un grupo de containers. Entonces, eso se hace por medio de YAML. Aquí está la descripción. Aquí está la documentación. Si ustedes quieren ver la estructura de las propiedades, puede ser un poquito complejo al principio. Pero una vez ustedes ya se familiarizan con YAML, ya pueden utilizarlo. Por ejemplo, aquí digo de que este es un availability group. Hice un read scale. Aquí tengo dos nodos, por ejemplo. O por decirlo así, tengo el nodo 1. Por acá tengo el nodo 2. Están corriendo Ubuntu, Psycho Server 2017. Pues, aquí está toda la definición. Si yo voy al portal. Vamos a ir al portal por un momento. Puedo ir a ver mi read scale por acá. Y vamos a ver containers. Y, pues, aquí tengo los dos containers que les he mencionado. No voy a conectarme en este momento porque no me daría tiempo para mostrarles esto. Pues, quizás podríamos hacer otra sesión después. Y, pues, perfecto. Vamos a continuar. Christian me está diciendo que tenemos preguntas. Tengo el tiempo suficiente al final para hacer preguntas. Ya casi terminó la presentación. Bueno, entonces, Christian, no te preocupes. Lo vemos. Solo termino el último tema. Buenísimo. Gracias. Sí, sí. Bueno. Pasemos al último tema. Estamos cerca de terminar. Estamos en tiempo. Muy bien. Un... ¿Qué pasó aquí? Un recap de lo que hice con ACI. Aquí hay un pequeño typo. Sería de ser ACI. Les mostré el portal. Les mostré la experiencia con Azure CLI. También por ahí les mostré la integración. Bastante breve, obviamente. De que puedo utilizar Azure File Share. Y les mostré esta herramienta nueva. El Azure File Explorer. Un multi-container deployment con YAMO. Me decías, puede ser complicado al principio, pero una vez uno se familiariza con eso, pues, es una herramienta muy robusta para quienes están utilizando Docker Compose. Prácticamente lo mismo, solo utilizando YAMO y utilizando la, digamos, la sintaxis que nos provee Microsoft. Muy bien. Este es el último tema, que sería Azure Community Services. Voy a ser bastante breve, porque nos quedan cinco minutos antes de las preguntas. Y, pues, realmente, este AKS es el epicentro, la pieza fundamental que Microsoft tiene desde el punto de vista, en Azure, perdón. Desde el punto de vista de orquestación y de, digamos, de cualquier tipo de workloads de containers en Azure. Con Kubernetes se creó con la, digamos, la idea de facilitar la ejecución de muchos containers de cualquier tipo en una sola plataforma. O sea, estoy tratando de aclarar que no es solo SQL Server, ¿verdad? Podemos tener un web app, podemos tener un API, podemos tener un SQL Server, podemos tener de todo ahí, ¿verdad? Y, obviamente, hay una complejidad ahí, los containers tienen que hablarse, tenemos que manejar tipo de, qué sé yo, la red. Imagínense, ¿verdad? Es bastante grande, ¿verdad? Y, pues, a veces, nosotros no queremos ser partes o responsables de esa complejidad. Muchas partes que se están moviendo, IBMs, tenemos el master de Kubernetes, tenemos los workers, tenemos ingres, o sea, tenemos muchas cosas que tenemos que manejar cuando nosotros hacemos nuestra propia instalación de Kubernetes. Entonces, para esto, pues, yo digo que la mejor solución es, ¿por qué? Porque a mí me ofrece una experiencia bastante simple que está totalmente administrada por Azure y lo cual hará nuestra experiencia con esta tecnología aún más fácil. Yo me voy a, digamos, me voy a enfocar en hacer mis deployments, me voy a enfocar en preparar esos manifest que yo le envío a Kubernetes y, pues, Kubernetes se va a encargar de orquestar todo, de mantenerse desired state, que se le llama, que yo defino y realizar el trabajo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este servicio? Pues, existen muchas razones. Les puedo decir que la primera característica principal es la administración, que es de manera muy agradable por medio del portal o por medio del CLI. Es cuestión de solo hacer un par de clics para cambiar una configuración, para poder escalar el clúster, para activar alguna actualización, para hacer un upgrade. También se integra de manera súper sencillo con ACR, con ACI, no les mostré eso, pero, por ejemplo, yo puedo tener cubalets que son nodos virtuales. Yo puedo, por ejemplo, definir reglas que yo de que si yo voy a hacer, no sé, voy a sacar un nuevo producto a la venta y yo sé que voy a tener mucha demanda. Entonces, esos picos de demanda pueden ser, digamos, soportados de manera nativa, utilizando cubalets con ACI. Yo puedo crear, imagínense, puedo crear nodos de Kubernetes virtuales y puedo asignar ACI para que sea, digamos, el background que esté soportando todo eso de manera temporal. Sí, o sea, es muy poderoso. Y, pues, como les decía, nos da una experiencia que es completa, ¿verdad? Tenemos esos parches, esas actualizaciones, tenemos un monitoreo integrado. Pues, es una experiencia de desarrollo de punta a punta por medio de muchas herramientas con VS Code. Podemos utilizar, perdón, Azure DevOps y podemos utilizar Jenkins también. Entonces, vamos a hacer la última demo. Bueno, esta, pues, pues, ojalá funcione. Esta sí es bastante, digamos, no complicada, pero es arriesgado lo que voy a hacer. Vamos a ver. Uy, estaba conectado aquí. Voy a poner eso. Y vamos a cambiar acá. Muy bien. Entonces, mi clúster de Kubernetes, yo creo que no me daría tiempo para explicarlo, pero lo voy a hacer de manera, pues, hablada. Tengo un clúster de dos nodos, el cual tiene diferentes namespaces. Lo bueno de Kubernetes es que yo puedo separar, lógicamente, mis aplicaciones. En este caso, tengo dos instancias de SQL Server. Una que le llamé Plex y otra que se llama TARS. Plex, digamos, de que es una versión sencilla de TARS. TARS tiene múltiples PVCs, que son Persistent Volume Claims. Tengo separados los data files, tengo separados los logs, tengo separados los backups. O sea, es algo más de tipo empresarial, digamos, y Plex es algo para pruebas, ¿sí? Lo que yo quiero mostrarles de mi implementación de Plex es lo siguiente. ¿Se acuerdan que yo mencioné durante mi plática que, pues, que Redis a mí me permite, o esta, digamos, la tecnología de containers me permite separar mis capas? Puedo separar mi storage de mi compute. Eso es muy importante. Aquí les estoy mostrando el Persistent Volume Claim de Plex, que es donde tengo mi data. Y, pues, al final de cuentas, ¿qué es eso? Es un volumen que va a ser presentado a todos los nodos de mi clúster, a todos los pods. Y aquí tengo la información. Pues, este es el nombre de mi Persistent Volume Claim. Pero esto, obviamente, no está en el aire, ¿verdad? Esto está soportado por un disco de Azure. Y yo puedo obtener esa información. Estos queries que pueden ver aquí, algunos son algo complejos. Pero me está retornando, por ejemplo, los discos del sistema operativo de mi nodo 1, de mi nodo 2 y así. Entonces, yo podría ir al portal y podría hacer un match de esto y enseñárselos. Creo que estamos bastante cortos de tiempo. Entonces, voy a proceder a hacer esta demo. Lo que voy a hacer a continuación es que voy a obtener el servicio de Plex. Yo tengo mi servicio y pues voy a crear una base de datos. Vamos a crear la base de datos rápidamente con Azure Studio. Vamos a conectarnos a Plex por acá. Tiriti, vamos a ver aquí, tiene que estar. Sí. ¿Por qué quiero crear una base de datos? Porque les quiero mostrar algo muy interesante. Está en la conexión. ¿Qué pasó? Connect. Ahí está. Perfecto, voy a crear la base de datos, lo hice muy rápido. Perfecto, ya está. Lo que yo quiero nada más es mostrarles la alta disponibilidad. Déjenme hacer un query por acá. Creo que aquí lo tengo. Sí, aquí está. Aquí está. Plex. Aquí me da error en la primera, no sé. Bueno, acabo de actualizar. Estamos ya en sobre tiempo, pero quiero mostrarles rápido esto. Aquí tengo la base de datos que creé, que se llaman Human Resources. Lo que voy a hacer a continuación es borrar uno de los pods donde tengo mi base de datos. Como les dije, yo tengo volúmenes, entonces yo lo que esperaría es que Kubernetes recree mi pod en un nodo diferente o ya sea lo mismo nodo. Y que sea transparente para mí desde mi punto de vista de aplicación y de SQL Server. Como pueden ver acá, pues pasó bastantes cosas bastante rápido, ¿verdad? Vamos a hacer un resumen acá. Pues tenía un pod, este era el nombre del pod que tenía. Este era el, pues, este, perdón, estaba sobre este namespace. Como pueden ver acá, este ID es diferente al que ven acá abajo. ¿Por qué? ¿Por qué es uno nuevo? Cuando yo maté el pod, Kubernetes simplemente recreó el pod de manera inmediata y levantó una instancia nueva de SQL Server, digámoslo, en mi container. Y esto le tomó cinco segundos. Yo nunca había visto una tecnología tan rápida como esta y he trabajado con alta disponibilidad en availability groups, en clusters y todo lo que quieran y no he visto nada más rápido. Entonces, ¿qué esperaría yo en este momento acá? Yo corrí esto antes de hacer eso, de borrar el pod. Yo debería poder tener lo mismo y miren, mi base de datos está ahí. Mi persistencia a nivel de disco de Azure permitió que esto funcionara transparente. Y, pues, eso es todo. Vamos a hacer un recap. Esto fue lo que hice. Les enseñé que el compute y el storage se ha separado. Gestión declarativa. Alta disponibilidad listo para usar. Un panel de control bastante sencillo. En resumen, vimos Azure Container Registry. Nos deja servir el tag y push de nuestras imágenes desde cualquier lugar hacia Azure. Luego utilicé Azure Container Instances. Ahí puedo yo ejecutar workloads de containers. Puedo integrarlo con diferentes servicios de Azure. Finalmente, puedo hacer un deployment de manera robusta utilizando algo como Kubernetes, donde yo puedo orquestar mis mis containers. Tengo alta disponibilidad y muchas cosas más. Entonces, estamos para las preguntas. Me pasé creo que tres minutos según mi cálculo. Christian, ¿me escuchas por ahí? Sí, dale. No hay problema. Sí, la primera. Dice, hace tiempo en un evento de contenedores escuché que alguien preguntó que se pueden contenerizar bases de datos, pero decían que era para microservicios y oblivianas. Veo que sí. ¿Cuál es la recomendación? Ya, pues la recomendación es que depende el workload que uno esté corriendo, ¿verdad? Les enseñé, si vieron en las demos y lo que les mencioné, la historia de esto de developers que necesitaban espacios de trabajo propios para poder hacer deployment de sus bases de datos inmediatos. Eso fue lo que yo hice utilizando ACI. Ahora, si yo quiero una, digamos, una solución robusta, ya puedo moverme algo como Kubernetes, donde yo puedo hacer scale de mis containers, puedo un montón de cosas que puedo manipular. Entonces, yo creo que las demos de hoy, espero yo que solucionen esta pregunta, pero si no, pues de igual manera, aquí está mi contacto. Perdón, está aquí abajo, lo pueden ver, aquí está mi Twitter y mi GitHub, me pueden contactar y podemos hablar más sobre esa pregunta. Gracias. La siguiente dice, ¿en algún lugar existe un lugar donde podamos seguir todos los pasos para crear el Docker y probarlo? Sí, sí, de hecho, aquí está. Aquí tengo muchas referencias a Docker Docs. Yo les recomiendo que utilicen la documentación de Docker para eso. Pueden utilizar Katakoda. Es una, digamos, una simulación cloud donde ustedes pueden ir siguiendo escenarios para ir aprendiendo poco a poco, desde crear un Docker file, hacer el build de la imagen, hasta hacer el deployment de su container. Y, de hecho, hablando de eso, muy particular de SQL Server, yo tengo algunos artículos, como mencioné en principio, que les puede ayudar a ir paso a paso con ACI, con Docker, y aquí están. Si ustedes acceden al repositorio, ahí van a estar todos. Ok, súper. La siguiente, ¿sí es lo mismo sobre Windows y Linux? Dependiendo que sea lo mismo, sí, yo creo, sí, porque yo creo un container y yo tengo Docker en implementación de Mac OS en Linux, Windows, todo va a ser igual, pero un container de Windows específicamente, estoy hablando de un container, no estoy hablando de la plataforma, ¿verdad? Ese no se puede ejecutar en Linux. Ok. Por ahora. Por ahora. El siguiente es sobre ACI. Dice, comentaste que la facturación es por segundo y activo. Quiere decir que si tengo el contenedor operativo y, por ejemplo, no hay transacciones todas las noches, ¿este estaría facturando? Sí. Le factura por la utilización de CPU y de memoria que ustedes, o sea, todo recurso que ustedes estén utilizando en el momento se los va a cobrar por segundo. Es mucho más barato que un AVM, mucho más barato que Azure SQL DB, pero la recomendación, por eso es que es tan rápido y tan ágil, es detenerlo o borrarlo. Pueden hacer el deployment de nuevo, pueden utilizar volúmenes y mantener todo su, su data persistente ahí. O sea, opciones, cómo ahorrar, si hay. Ah, ok. Entonces, quiere decir que si no hay transacciones en la noche, no estaría cobrando. Sí estaría cobrando. Sí estaría cobrando. Sí, porque el SQL Server siempre va a estar levantado y entonces la utilización de memoria está ahí. Sí, ok. La siguiente dice, bueno, si el detenerlo o el que estuviera ahí parado, bueno, no, porque va a estar arriba del servicio. La siguiente que preguntan es, cuando se crea el container con SQL, ¿cómo se licencia? O si la licencia ya está incluida. La licencia para containers es exactamente, perdón. Sí, 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 no, cabal, para el SQL. Sí, el licenciamiento de containers para SQL Server es exactamente igual o el mismo modelo que aplica para virtualización. O sea, lo mismo que como me cobran bien, me cobran con containers. Pero, existen diferentes tipos de, digamos, de ediciones. Si yo no estoy corriendo nada en producción y solamente es desarrollo, puedo utilizar developer y esa licencia es gratuita. Ok, en el siguiente preguntan si se puede conectar con Azure SQL. Digo, la base de datos que está en containers, si se puede conectar con el Azure SQL. Se podría, pero tendrían que hacer un binet. Yo he conectado a Azure Container Instances con todo. Azure SQL DB no tiene link servers. Lo que podemos utilizar es external tables ahí. Por ejemplo, si yo quiero tener un external tables o quiero hacer sharding utilizando jobs o cosas así muy específicas, sí se podría. Pero lo que les digo, ustedes tendrían que definir sus reglas de su binet. Yo he creado ACIs en binets que tienen aplicación, que tienen de todo y, pues, se conectan sin ningún problema. Ok, excelente. Gracias por este magnífico evento. Gracias por la información. Hay otros. ¿En qué escenarios usarías SQL y containers por ser los containers stateless? Los containers en sí son stateless, pero... Pero el persistent storage. Ajá, pero por ejemplo, lo que vieron ahí con Kubernetes fue que no importó de que yo borraba el pod, porque yo borré donde yo tenía mi container de SQL Server y, pues, levantó inmediatamente uno nuevo y mi base de datos estaba ahí. Entonces, yo creo que el paradigma entre stateless y stateful ya se está cortando cada vez más. Es dependiendo de lo que estemos buscando, ¿verdad? Dependiendo si estamos buscando un desarrollo simple que no nos importa perder la información. Y, de hecho, nosotros deberíamos estar utilizando migraciones de bases de datos. Deberíamos estar creando nuestra base de datos a través de código. No deberíamos estar utilizando backups. O sea, es un... Digamos que es un paradigma completamente nuevo. Ok, de hecho, qué bueno que mencionaste eso, porque había una pregunta aquí que dice si la generación de backups y mantenimiento es la misma, ¿cómo se hace? Sí, es exactamente la misma. De hecho, podemos tener el SQL Agent levantado dentro de las opciones para poder, digamos, manipular de alguna manera los servicios que yo quiero tener en SQL Server en Linux. Y hay documentación. Yo, de hecho, he levantado el Agent. Como les dije, yo tengo un AG, una Availability Group creada entre dos containers. Es algo de que es lo mismo. Realmente es lo mismo. Lo único que no tiene hasta el día de hoy, pero ya está en desarrollo, es autenticación con Active Directory. Pero ya está. O sea, ya hay gente que ya lo ha hecho utilizando Kerberos de otro tipo de cosas. Entonces, yo no dudo de que para el fin de año va a estar 100% toda esa compatibilidad lista. Listo. Y las últimas dos, no sé si las podemos... Hay alguna forma en la que las pueda mezclar. La primera dice, ¿desde qué versión se puede utilizar, se puede contenerizar la base de datos? 2017. 2017. Sí. De hecho, pueden ir a... En Docker Hub está la información sobre todos. En estos artículos, yo comparto por ahí un comando que ustedes pueden utilizar con Corel o con PowerShell, si ustedes quieren, en el cual ustedes pueden, le retorna el listado de imágenes disponibles por versión, por sistema operativo, que existe en Microsoft Container Registry. O sea, las imágenes de SQL Server están en un repositorio de Microsoft Container Registry. Entonces, ustedes prácticamente le están haciendo un query para saber qué es lo que hay. En estos artículos, por ahí está cómo lo pueden hacer. Ok, y la última, para abrir un esquema de alta disponibilidad SQL en containers, ¿en dónde se recomienda almacenar las bases de datos? Y, ¿se recomienda separar las capas o esto solo se puede realizar con Kubernetes? Pues, yo recomiendo Kubernetes, obviamente. Se podría hacer en Docker Swarm también. Pero las capas, pues es algo que no mostré aquí, pero está allí como parte del código de todo lo que hay en el repositorio. Por ejemplo, aquí está el deployment de SQL Server. Yo les mencioné por allí que Plex era bastante sencillo. Y es porque yo solo tengo un persistent volume claim acá, hablando sobre persistencia y volúmenes, ¿verdad? Por ejemplo, TARS, que era un poco más complicado, pues ya tenía diferentes volúmenes. Tenía uno para mis bases de datos de sistema, uno para mis bases de datos de usuario, uno para el log. Y si pueden ver, son diferentes volúmenes acá. Si yo voy a revisar mis manifestes o mis llamo de lo que hice, aquí están. Aquí está cómo yo definí mis persistent volume claims. Bien, lo más importante de todo esto es que me preguntaron, la pregunta dice, ¿qué recomiendan? Pues, por ejemplo, en el caso muy específico de Kubernetes con Azure, nosotros podemos escoger qué tipo de storage class queremos. Yo todo lo tengo en Managed Premium para que sea súper rápido. Pero puede ser en estándar también. O sea, Managed Premium y, de hecho, el equipo de ingeniería de Microsoft cambió muchas cosas en AKS porque el año pasado, por ejemplo, en noviembre, yo di una demo sobre esto en Seattle que les comenté y me dio timeout cuando estaba creando el persistent volume claim. Y era porque Kubernetes en sí, las VMs que se estaban utilizando, estaban utilizando estándar y no eran tan rápidas. Entonces, ellos cambiaron todo ese modelo. Aquí están todos los, 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 perdón, los recursos de mi Kubernetes y cambiaron ese modelo para que todos los discos fueran Premium. Entonces, por ejemplo, este es el sistema operativo. Estos ahora utilizan Premium. Son bien rápidos. Pueden ver aquí son SSD. Miren, no les estoy mintiendo. Entonces, por eso les digo, depende mucho lo que estén buscando. Yo sí les recomiendo utilizar un servicio ya muy maduro. También está, obviamente, no solo está esto, ¿verdad? Está también Rancher. Está también la solución de Red Hat, que es muy completa. De hecho, pueden utilizar la solución de Red Hat en Azure. Se me fue el nombre por un momento. No sé por qué. OpenShift. Se me fue. Lo tenían acá. Sí, sí. Yo me hice mi curso de certificación. No me acordaba. Pues sí. Pues ahí. Sí, como les digo, o sea, yo la verdad recomiendo con el nariz. Listo. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu sesión. Bastante enriquecedora. Gracias también a todos los que estuvieron conectados. Bueno, ya está por empezar. O no sé si ya empezó la siguiente, que es por qué pensar en la nube con José Ramírez. Y para quienes tienen la duda, sí, vamos a estar publicando los videos en el canal de YouTube. Y les vamos a enviar también la notificación una vez que estén publicados para que los puedan ver y los puedan compartir si desean. De nuevo, gracias, Carlos, por tu tiempo. Y gracias a todos los que atendieron la sesión. No, gracias a ustedes. Y por supuesto, gracias a todos los que nos están siguiendo. No se pierdan el día de mañana. Todavía hay más sesiones, ¿verdad? Sí. Entonces. Bastantes más. Bastantes. Sí, por ahí voy a estar de moderador mañana. Excelente, gracias. Platicamos entonces. Muy bien. Éxitos. Adiós. 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 Gracias.